En Francia, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles anunció hoy durante la 23ª jornada de bloqueos que durante el fin de semana circularán solo 3 de cada 10 trenes, debido a la huelga nacional ininterrumpida contra la reforma de pensiones francesa. En la víspera de Año Nuevo, la compañía ha anunciado que el tráfico ferroviario seguirá interrumpido con 45 y 50% de trenes de alta velocidad en circulación, tanto para el lunes como el martes, y para el 1 y 2 de enero será de 35 y 50% respectivamente. Desde hace casi tres semanas el país está paralizado y la situación continuará este fin de semana, pues planean mantener los cortes en el sistema de transporte como medida contra la reforma planteada por el Ejecutivo. Los trabajadores consideran que la reestructuración planteada por el equipo de gobierno actual es injusta y ataca sus derechos. En la actualidad, el sistema de pensiones francés es un modelo complejo que tiene diferentes modelos de jubilación. Las negociaciones esperan reanudar formalmente hasta enero, pero en esta semana regresan millones de franceses a sus hogares desde las grandes capitales.